¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Mario Gobi y estamos en Mundo Majo, episodio 10 o 11, o la verdad que ya no me acuerdo. Bueno, como os he dicho por Facebook y Twitter, he estado unos días pues de vacaciones, por decirlo así, o descanso del canal. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo, vamos a meterle caña, como veis he cambiado un poquito esta zona, he puesto por aquí esta maderita y tal, que creo que queda bastante bien. He puesto un pad de texturas que el cielo queda súper chulo, fijaros, queda súper épico, me da un pelín lagueado, no sé si tendré que retocar cualquier cosilla o qué, pero bueno, ya veremos. Y como veis la casa la he tocado un poquito, he puesto esta especie de marcos de madera, que yo creo que le dan un toque bastante chulo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bastante guay. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer, he estado mirando también los cofres que tenía por ahí, porque la verdad que ni me acordaba que tenía por ahí. De hecho, ni me acordaba cómo se grababa, Majo, ¿dónde el hecho está metido? Bueno, en fin. Vale, vamos a hacer, a mejorar un poquito, si esto me lo permite, no se me la caiga mucho. Oye, yo creo que se ve bastante bien este pack de texturas, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Ronnie que desaparece, aparece cuando él quiere, es como un poco independiente, ¿no? Se le va a la olla y se pira, y cuando le da la gana, pues vuelve, o sea que confiar en él mucho para la batalla, como que no. Me parece que le tengo comida aquí, sí, le tengo comida aquí de sobra. Aquí tenemos a Bloquito, o Bloquito, como leche se llame, y el de piedra, pues tampoco ha aparecido, no sé, este es otro como Ronnie. Así que nada, lo que vamos a hacer hoy es ir a arreglar un poquito la trampa de esqueletos que tenemos. Si os acordáis, tenemos una trampa de esqueletos por ahí al fondo, y está bastante cutre, así que vamos a intentar darle un toquecillo. Para ello vamos a necesitar un poco de madera, por no decir toda la que tengo, no tengo demasiada, ¿eh? Voy a poner el casco, por cierto. Acordaros que los bichos aquí son súper bestias. Oye, ¿se oye? ¿Se oye? Sí, vale. Pensaba que no se escuchaba, tío. Acordaros que los bichos aquí son súper bestias y nos pueden matar fácilmente, aún teniendo armadura de hierro entera. Y encantada, un poquillo cutre, pero bueno, encantada. Así que nada, vamos a coger madera de paso, porque con la que tenemos no nos llega para nada. A ver, esta es de color claro. Vamos a pillarla si acaso y para tener un poquito de... ¡Uy! Un poquito de variedad. A ver, ¿tengo lag para variar? Sí, parece que sí, ¿no? ¡Upa! Se me laguea, se me laguea. Este pack de texturas, o sea, este pack de mods me laguea un montón, ¿eh? Mira que he probado varios diferentes, con un montón de mods también, y no se me lagueaban tanto... No se me lagueaban, leche, que ya no sé ni hablar tanto como este. Este se me laguea un montón, ¿eh? Y le tengo quitado bastantes detallitos y tal, pero bueno, en fin. Voy a meterle caña. Si veo que va muy, muy, muy mal, pues tendré que tocar alguna cosilla por ahí. Tenemos 3 gigas de memoria RAM. Yo creo que debería ser suficiente. Solo para Minecraft, ¿eh? Vale, vamos a coger un poco más de madera. A ver. Esta sobre todo. Que es la que más vamos a usar. Y vamos a intentar... Esto está un poco raro, ¿no? Este bloque ahí es... Bueno, en fin, da igual. No recuerdo haberlo hecho yo. Ah, esto es un árbol de esos grandes, ¿no? ¿O qué? Ah, no. Pues tiene muchas ramas, tío. Vale, vamos para allá a ver. Me parece que era por aquí. A ver, ¿dónde estaba la trampa? Allí. Ya se ve desde lejos. Un pedazo de trampa parece, yo que sé, una estructura alienígena o algo así. Pues nada, vamos a dejar un poquito chulo esa zona, ya que la vamos a usar mucho. La vamos a usar un montón. Porque me quiero encantar... No, esto porque esto ya es todo estado cutre. Me quiero encantar... Por cierto, me puse... Renombré esto. Para no perderlo. Ya sabéis que una vez que lo renombras, lo puedes arreglar siempre que tengas diamantes, claro. Lo puedes arreglar todas las veces que quieras, ¿no? En un yunque y tal. Así que nada, lo renombré. Aprovechando que tenemos la trampa de esqueletos, estuve ahí un ratillo y, bueno... Me costó 35 niveles cada uno, creo, por ahí, ¿eh? Así que, ojito, repararlo debe costar más o menos lo mismo. Pero bueno, en fin. Vale, vamos a ver cómo tenemos esto. ¿Veis? Está súper cutre. O sea que esto... Vamos a intentar poner esto un poquito más... Eh... Guay, ¿no? Por decirlo así. De paso, pues si caen algunos, pues mira, los matamos también. Así llegamos a nivel 30. Vamos a poner esto aquí. A ver si me deja de laguear esto, por favor. Si no mucho pedir. Vale, me hago fortuna. Bueno, de hecho no tengo otro. Quizá me tenía que haber traído de hierro para picar esto. Pero vale, da igual. Vamos a poner, antes de nada... El suelo va a ser de esta madera, sí o sí. Porque queda bastante chula. Así que... Vamos a quitar esto, 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 esto y esto. Incluso esto por aquí también. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, pues mientras os explico más o menos qué pasa con el canal y qué he estado haciendo estos días. Bueno, la verdad que he estado por aquí. No me he ido de vacaciones por ahí ni muy lejos ni muy cerca. Simplemente he estado por casa pues relajado, tranquilamente, ¿no? No es que mi día a día últimamente sea demasiado ajetreado, la verdad. Para qué mentir. Pero la verdad que... Renderizar y todo el tema y estar haciendo vídeos cada día como he estado haciendo... Pues antes del descansito este que hemos hecho... Ey, me parece que he roto raro ahí. En fin, igual. Pues es un poco palo, ¿no? Por decirlo así. Así que necesitaba un descansito porque la verdad que... Lo que más me cuesta de todo esto del tema de YouTube no es grabar en sí. A ver, esto está un poco raro, ¿no? Grabar no cuesta nada. Simplemente jugar e ir explicando un poquito lo que vas haciendo y poco más, ¿no? Y mira, fijaros. Ya solo con esto ya tiene un toque bastante más chulo. Vamos a coger esto que está aquí flotando. Vale. Pues eso. Pues el tema ese de renderizar los vídeos y tal es un palo pero tremendo, ¿no? Y pues la verdad que necesitaba un descansito de eso, ¿no? Porque intentar subir un vídeo cada día o dos... Dos a veces no lo consigo. A mí a veces no lo consigo, ¿no? Pero un vídeo cada día y que te tarde tres horas en renderizar y todo el rollo. La verdad que me tengo que comprar... Hablando de todo un poco. Me tengo que cambiar el ordenador en cuanto se pueda. Y pillarme uno de estos buenos que renderice mucho más rápido. ¡Ay! Madre mía, chaval. Pega como tirones, tío. Fijaros. Hola, ¿si te he roto? Vale, la madera aquí no se rompe. Ahora se ha roto. Vale, magia. Esto es magia potagia. Pues eso, la verdad que me tengo que comprar un ordenador que esté bastante mejor que este porque este ya tiene unos añitos. Y para muchas cosas no tira, ¿no? Sobre todo para el tema de renderizar. Fijaros que cuando le meto mucha caña, cuando le meto muchos mods, por ejemplo a Minecraft, que es un juego bastante simple y tal, pues le cuesta un poquito ya, como veis. Pega tirones o cualquier cosilla. Aunque cuando no grabo se puede jugar bastante bien. Pero con el fraps... Voy a poner luz aquí, pero ya. Voy a poner luz. Que me parezca un amigo de estos. Lo vamos a flipar. Pues eso, cuando no estoy grabando va bastante bien, pero cuando estoy usando el fraps, pues se nota mucho. Así que nada. Vale, vamos a poner esto por aquí. Y quizá... ¡Ey! ¿Por qué hay una mujer aquí? A ver, vamos a poner esto aquí, esto aquí. A ver, el tejado así no queda mal, ¿no? A ver, ponemos esto así, esto así, esto así. Vale. Algunos se preguntarán, ¿y para qué vas a usar la madera? De hecho, mira, puedo poner esto así con una especie de marco. Aunque... No, espera, esto así no. Vale. Vamos a poner mejores labs, porque así podemos poner ahí dos cofres. ¿Sabéis lo que os digo, no? Ahora pongo así. Ah, no, pero se va a ver lo del fondo, tío. Bueno, igual, pues lo quito. Tú fuera, tú fuera. Y tú fuera. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Ponemos esto así. Ahora. Ahora no queda feo, ¿veis? Ponemos esto así para darle un... ¡Ay! ¿Veis? Eso es lo que os digo yo. Cuando estoy usando el fraps me pego unos tirones que alucinas, tío. Madre mía, chamar. Bueno, en fin. No voy a contar mis penas. Pues eso. Ahora se pueden poner aquí dos cofres, tranquilamente. Ya veréis aquí. Mira, vamos a poner aquí. O sea, cuando digo dos cofres, digo uno encima del otro, ¿sabes? A ver, mejor no te líes. Esto por aquí, esto por aquí, ¿veis? Y se puede abrir tranquilamente. Si hubiera puesto un bloque normal, pues chocaría y no se podría abrir. ¿Vale? Aquí no podemos poner nada, pero podríamos hacer... Por ejemplo, poner la mesa de... La mesa ahí de crafteo. Vale. Y en un futuro aquí, el yunque y tal. Lo que vamos a hacer también es lo que no se siten del sitio por allá. Porque a lo mejor me salgo del pedacito de montaña que hay. A ver, vamos a pegarle aquí. Parece que lo arreglé la última vez que estuve por aquí. Y solo hay que darle un golpecito, ¿veis? Fantástico. Y vamos cogiendo flechitas. Uy, ¿qué es esto, tío? ¿Qué leche? ¿Y esta cabeza? Hostia. No me había salido nunca esta cabeza, ¿eh? ¿Esto es nuevo o qué? Vale. Pues bueno, lo veis. Lo bueno de esto es que estás aquí, pues va cogiendo flechita, va cogiendo... Pues sobre todo eso, ¿no? Y de vez en cuando te suelta alguna armadura y tal. Incluso un arco encantado. Y bueno, pues la verdad que está bastante bien. Vale, tenemos que hacer un sitio. Por ahí no se puede hacer. Por ahí está la entrada. Porque los bichos tienen que ser para allá, sí o sí. Aquí tenemos este agua que... Quizá no tengo un como más, ¿no? No, bueno, da igual. Vamos a poner esto así. Vamos a taparlo de momento. Oye, tío. Me está mosqueando ya el tema este del lag, ¿eh? A ver. Tú, fuera. Tú, aquí de momento. A ver, vamos a hacer una puerta aquí. Caches la madre con los bloques que se rompen y vuelven a aparecer. Míralo. Me tienen que reiniciar a ver qué pasa, ¿eh? Vale, a ver si no me salgo de la montaña. Y vamos a hacer aquí un sitio no demasiado grande tampoco. No hace falta que sea demasiado grande. Pero vamos a hacer un sitio para la mesa de encantamientos. Y de hecho puede ser así, así, así. A ver. A ver, con qué pepa ajusta luego le ponemos maderita y tal. Tampoco, ¿sabes? No nos vamos a complicar mucho la vida. Vale, esto por aquí. A ver. Que quepan las estanterías y la mesa. Y ala, arreando. Vamos a poner aquí nada más que porque la vamos a usar bastante. Y para no tener que estar yendo y volviendo a casa, ¿sabes? A ver, la mesa iría... A ver. Se voy a entrar, la mesa iría aquí. Y entonces, aquí tenemos un hueco, sí. Aquí tenemos un hueco, sí. Aquí. Hay que abrir uno más. Vale, perfecto. Ahora queda bien. Aquí irán las estanterías. Tú, 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 tú. Genial. Vamos a hacer... A ver, esto no hace falta que lo haga así, pero bueno, en fin. Así me llega para hacer todo el techo este. Desde aquí... No, desde aquí no. Este va a seguir siendo... A ver. Esto por aquí, esto por aquí. Esto va a seguir siendo así. Desde aquí va a ser. Y este suelo... Bueno, el suelo va a seguir siendo el mismo. Sí, de hecho sí. Vale, vamos a quitar esto. Venga. A ver. Venga, genial. Ah, no he puesto el reloj. Ah, muy mal. No sé cuánto rato llevamos ni nada. Pero bueno, creo que llevamos poquito. Vale, vamos a poner el techo este. A lo mejor queda un poco bajito, pero es que no quiero mucho más alto. Es que si no, no vamos a salir de la montaña. Porque esta parte tampoco era demasiado... No estamos demasiado profundos ni nada. Y esta montañita en la que estamos, que se ve ahí en el mapa... ¡Ay! Aquí no era. ¿Dónde era, tío? ¿Era la V? ¿No? ¿La C? ¿No? ¿Cómo se ponía el mapa? ¿La X? Eso, ¿veis? Aquí, justo estamos aquí encimita de una especie de colina. Y como... Esto lo vamos a cambiar, eso sí. Aunque va a las estanterías, ¿no? A ver, las estanterías llegarían... Por aquí... Pero la parte de arriba no. O sea, a ver. Por ejemplo, esto, esto... Esto, esto, esto... La sequina no hace falta porque se tapan con... Con este bloque y este, ¿sabes? O sea, no hace falta. Este sí. Al final lo he quitado, tío. Cajo en la mar. Venga, hasta aquí. Vale, pillamos esto. El suelo... Ah, por esto también hay que quitarlo. Vale, perfecto. Este también. Y me parece que este también. A ver, tengo madera... Sí. Venga, ponemos así. Ahí también. ¿Veis? Se se tapa con estos dos. O sea, que no hace falta gastar ahí. Ahí ponemos esto. Esto aquí. Vale. Genial. Y todo esto quedará tapado con las estanterías. Eso sí, el suelo. Vamos a poner la antorcha de momento aquí. Bueno, de hecho, podemos poner dos aquí ya. Porque es donde van a ir. Esto fuera. Y el suelo lo vamos a hacer... ¡Ay! Hostia, había carbón ahí. Bueno, da igual. Vale. Solo lo vamos a hacer de madera oscura también, creo yo, ¿no? Bueno, lo podemos hacer de piedra, ¿no? A ver. Esto fuera. Bueno, ya que está el carbón aquí. Lo voy a coger, va. Porque tampoco es que tenga... ¿Sabes? Venga, carbón. Y bueno, como tenemos fortuna... Pues genial. Maravilloso. La verdad que tengo mucha suerte con los picos. Me salió uno de fortuna 3. Directamente. Me salió este. Y luego el de siltaucho. Al revés. No sé cuál fue el primero, la verdad. Pero me salieron los dos seguidos. Y eso, pues... Son los dos mejores. O sea que mejores picos ya. Bueno, sí. Se le puede poner eficiencia 5 y tal. Pero básicamente ya está bastante bien, ¿no? A ver. Esto lo vamos a tapar. Aquí me he dejado. Aquí, hombre. Vale. Lo vamos a tapar. Hay una especie de lag, tío. En el servidor. O sea, en el servidor. En el mundo este. Que me da un mal rollo. Fijaros. Venga, hombre. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Cómo queda esto de suelo? Hombre. No está mal, ¿no? A ver. No, pero... Yo creo que debemos hacer... Sí, todo de madera. ¿Te rompes, compañero? Madre mía, chaval. Le cuesta, ¿eh? Sí, vamos a hacerlo todo de madera que quedará mejor. Vale. Quitamos esto. Aquí me he dejado un hueco, parece. Tú, ahí puesto. Vale. Y ponemos todo esto así. Y nos va a quedar una trampa. La madre chula pequeñita. Pero tampoco necesitamos mucho más de momento. Luego sí, eso haremos una sala más. Para meter más cofres. Pero... De momento... De momento está mal. ¿Por qué me he bajado un bloque más? ¿Por qué? Porque soy así de especial. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Hombre, voy a hacer aquí... No, da igual. Da igual. Vamos a ponerlo así. He gastado madera de sobra, pero... En fin, da igual. No tengo nada de volverlo a quitar, tío. Y... Y volver a poner y nada. Venga, esto así. No sé por qué le eché. Ah, me he bajado más por el carbón, tío. Así que no me he acordado, ¿eh? Venga, genial. Esto queda súper chulo, la verdad, ¿eh? Queda bastante guay. Aquí van las estanterías. Todo esto queda tapado. Aquí va la mesa. Tenemos sitio justito para venir aquí y hacer así. ¡Pum! ¡Ay! Le hecha. Y encantar. Y ala. Intentemos encantar lo mejor posible. Porque como os he dicho antes, los bichos aquí son súper chetos. No sé si es de noche. Madre mía, me estoy equivocando de letra. ¿Cuál es la letra, tío? ¿La X? Sí. Me parece que es de día. A ver. Sí. Pues nada. Vamos a matar a estos de aquí. Voy a poner la espada cercana. Voy a ser que me salga otra cabeza de estas raras ahora. Que no sé de qué leches ha salido. Ah, me parece que el último día instalé esta parte. Debería cambiarla, pero tampoco queda tan mal, ¿no? ¿El techo qué? A ver, Majo. El techo... Bueno, de momento esta parte está medio bien. Ya que miremos el techo, si eso por madera clara o algo así. Aquí voy a hacer una especie de marco. Quizás este marco de piedra lo deje. Y cambié esto del fondo. Ya veremos. Vamos a ver un poquito. Vale, pues vamos a ir por la mesa de encantamientos y por la estantería. Como tenemos iltouch, puedo quitar las estanterías sin problema, ¿vale? Si no, pues se romperían. Y sería un poco... De aquella manera. Vale, tapemos aquí. Venga. Hostia. Nuestro amigo que soltaba diamante. Ven aquí. Ven aquí. Disparame, 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 disparame. Hostia. Está lagueado. No, lagueado no. Está lo siguiente, tío. Disparame, 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 disparame. No. Está muy lagueado, tío. Mira. Hace el ruido y luego dispara, ¿sabes? Muere, muere, muere. Sí. Te mata hasta con lag, chaval. Así es que, vamos. Soy un pro. A ver, ¿qué me ha dado? Tres de diamante, ¿vale? Tres de diamante, esmeralda. Venga, vamos para casa. Ya nos llevamos un botín. Bastante majete. Oye, pues va súper lagueado esto. Voy a tener que quitar mobs que no sean... No sean... No sean mops. Que no sean útiles. No sé. Que están ahí ocupando espacio. Yo qué sé, tío. No sé. Porque la verdad es que este mundo queda la peor, ¿eh? No lo entiendo, tío. Para, pa, pa, pa. Vale, vamos para casa. Con un buen botín. Tres diamantes y una esmeralda. Prácticamente gratis. Pillamos la mesa, las estanterías y las ponemos allí. Y yo creo que por hoy ya está bastante guay, ¿no? Vale, está aquí Ronnie fijando la casa junto con nuestro bloquecito de tierra. O sea, aquí ya pondremos, si acaso, otra cuando se pueda. Vale, esto es lo que desea, ¿no? Pero ahora mismo esta nos hace falta más allí en la trampa que aquí. Hay como un segundo de delay, ¿eh? Fijaros que rompo el bloque y se rompe luego, ¿sabes? O sea, esto es magia, no lo sientes. Oye, que te he roto. Májete. Te he roto. Me caga con tu prima ya, ¿eh? Bueno, y así es como se juega a Minecraft en... En fin. Venga. Vamos a intentar romper. A ver si nos deja, tío. Madre mía, chaval. Venga, rompo este, rompo este. Rompo este. Me tengo que acordar de cuál voy rompiendo. Esto ya es dificultad añadida, ¿eh? Esto ya es otro nivel. Esto ni hardcore ni leche de aquí. Y lag extremo y... ¡Hala! Extremo. He dicho extremo, ¿sabes? Vale. Con cuidado no rompe la pared. Pillamos esto. ¡Ey! Esta es diferente. Tiene algo amarillo encima. ¿Sería porque hacía esquina o algo? Vale. Nos llevamos la mesa también. Genial. A ver si consigo romper esto ya, tío. Venga ya, hombre. ¿Qué hago en todo? ¿Hola? ¿Hola? Vale. Le ha costado, pero al final lo hemos conseguido. Venga, 15 estanterías. La mesa de encantamientos. Vamos para allá. Vamos a colocarlo. A dejar aquello medio decente. ¿Se está haciendo de noche? Sí. Bueno, fijaros cómo se ve el cielo cuando se hace de noche. Es una pasada, ¿eh? Eso es lo que me gustó de este pad de texturas. O de resucitad, como queráis decirle. Pero es que de noche se ve, vamos, increíble. Fijaros. El atardecer, qué guapo. Es una pasada, tío, la verdad. De hecho, puse una foto por Twitter. Que si no me seguís, pues no sé a qué esperáis. Voy a meter una paliza así con la espada. Mira, guay, guay, guay. Y bastante épica. Así subido cuando estaba arreglando el techo. Y con las estrellas y tal. Y se ve súper guapo, ¿eh? A ver, podemos dormir ya. Venga. Muy bonito el cielo, pero tenemos que acabar esto, va. Vamos a meterle caña. Y esto no tiene... O sea, lo que estamos haciendo hoy es para dejar aquello chulo, porque lo vamos a usar bastante. Ya que necesitamos encantamientos, pues, de lo nivel más alto que podamos, ¿no? Protección 4 y todo eso. En toda la armadura y tal. Porque los bichos aquí, aunque sea armadura de hierro, pero bueno, en fin. Porque no tengo suficiente diamante. Por cierto, no dejo el diamante, ¿sabes? Parece que tengo 6 con estos 3. Pues bueno, aunque sea una armadura de hierro, si la tenemos bien encantada. Con zorns y todo eso. Y con un breaking y tal, para que dure bastante. Pues yo creo que podríamos resistir un poquito más a estos bichos, porque no veas. Me meten dos hostias y me dejan fino, ¿sabes? Y eso cuando no me quitan la espada, como el troll ese que hay por ahí. Que le pegas así, se queda como pillado, parece que no haga nada y de repente te quita la espada, ¿sabes? Y se te monta encima. Y ojito que la espada muchas veces ni te la devuelve, ¿eh? O sea que es un troll, pero vamos. Nivel dios. Vale, ponemos esto por aquí creo que, sí. Venga, ponemos aquí la mesa, me parece que era aquí justo. Y bueno, como os decía, esto va a quedar tapado por las estanterías. O sea que esa parte no hace falta poner nada, como veis. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y esto aquí, de hecho no hacía falta ni ponerlo aquí. Bueno, da igual, no pasa nada. Vale, este es en modo clásico. Ahora comprobamos que nos podamos encantar a nivel 30. Esta, como veis, sí, no me deja porque tengo 28 niveles. Uy, tiro la espada porque soy así de, ¿sabes? Yo hubiese sobrado, yo tiro las espadas. Podrías cogerla si quieres, ¿eh? Ah, vale. No sé si hay algún esqueletillo por aquí, no hay ninguno. Pues nada, y el techo, no sé ponerle... Es que así no queda tan mal, ¿no? Pero, a ver, espera. Quizá aquí... Vamos a poner aquí una antorcha, pues voy a quitar aquí. Quizá aquí... Esto es la entrada, ¿vale? A ver. Tengo que hacer una puerta aquí como Dios manda, pero de momento es lo que hay. Vale. Quizá aquí, si pongo así de madera... A ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Y la escalera. Por cierto, ¿podría hacer una escalera decente? Ya que estamos... Me parece que me he colado, ¿no? A ver. Bueno, igual, tengo una pala. Una pala. Vale. Vale, vamos a intentar hacer una escalera decente. Y aquí podríamos hacer... De hecho, si corro esto un poco más para allá... Puedo hacer una puerta, ¿sabéis? Ahí. Ahí. Venga, genial. Y ahora aquí lo que hacemos es... A ver, ¿dónde está? Vale. Voy a usar esta madera. Hacemos una puerta aquí. Así no tengo que estar poniendo y quitando la piedrecita. Esto lo ponemos aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Habéis visto? Vale, ponemos la puerta aquí. Abrimos. Salimos ya a lo que sería esto. Podemos subir tranquilamente. Pero vamos a hacer... Esto queda un poco feo. Voy a poner aquí... A ver, a ver, a ver, a ver. No me convence, ¿eh? A ver. Vale. De momento así. Luego estas paredes también le pondré alguna cosilla. Y vamos a hacer escaleras. A ver, escaleras. Con esto nos debe llegar de sobra. Así que venga. Bueno, por aquí. Puedo salir, por cierto. ¡Ah! Falló. Falló, falló, falló. A ver si pongo... Madre mía que estoy liando, ¿eh? Para poner... Para poner esto. Vale. Si pongo... Es que así no mola, tío. Así no mola, pero nada. A ver, ¿dónde está esto? Esto por aquí. No, esto tiene que ir así, sí o sí. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a echar esto para allá un bloque más. Y arreglado. Venga, tú para allá, tú para allá. Al final acabo, yo que sé, en la montaña aquella del fondo. Vale, ya en teoría... Esto así, esto así. Esto así, así. Y ya salimos. Vale, no choco con nada, ¿no? Obviamente esto lo cambiamos por madera. A ver... Vale, muy guay. Ya queda bastante guay. Estas paredes ya las cambiaré a ver después. Y, bueno, yo creo que está quedando bastante bien. Aquí vamos a estar bastante rato. Por lo menos yo. Voy a estar por aquí hace quedado bastante rato. Voy a cerrar la puerta, que no se me da ningún bicho. Ponemos aquí un par de tal. Vale, yo creo que no entra aquí luz como para que se vea, ¿no? Para que estorbe... No, no. Aparecen bastante bien. Pues nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. La verdad que tenía ganas de volver a grabar y tal. Mucha gente y tal. Que he dicho y tal. No sé por qué. En fin. Ya no sé ni hablar. Mucha gente diciéndome por los comentarios de Twitter y Facebook de dónde estaba metido y tal. Y, bueno, pues eso, ¿no? Estaba tomando un descansillo. Espero que no lo toméis a mal. Pero de vez en cuando, pues, hay que tomarse un poco de relax, ¿no? Así que nada. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa, dejadme por los comentarios. Y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, chicos!